Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Atento, atentos todos a la siguiente información Porque es una imagen que está dando la vuelta al mundo Una imagen que desvelaría el catálogo de Xbox para los próximos dos años Una imagen que hay que tener muchísimo cuidado Porque es de una dudosa procedencia No se sabe de donde ha salido Es un esquema de los últimos proyectos y planes de futuros que envuelve a la marca Xbox Y sin duda si se cumpliera todo lo que pone en la imagen sería espectacular para Xbox Pero bueno, la imagen no la puedo poner en pantalla por supuestísimo Porque sería, de ser cierto sería strike inminente Así que bueno, lo voy a dejar en la fuente de descripción Vamos al grano Lógicamente Sea of Thieves, Crackdown 3 y State of Decay 2 Llegarían a principios de 2018 Microsoft Studios podría estar trabajando en la actualidad sobre 4 nuevas IPs El juego que prepara Studio Gobo llegaría en 2019 Y estaría centrado en el multijugador Se especula que estaría relacionado con la marca Fable O Fable Deck 13 Interactive estaría trabajando en un título de estilo Dark Souls Con un gran presupuesto llamado Project Conquest También para 2019 Obsidian Entertainment tendría un acuerdo con Microsoft para desarrollar un RPG exclusivo llamado The Fall of Star Que llegaría en 2019 Dark Tide sería un nuevo juego del que solo se conoce que está listado para 2019 Microsoft planea producir su Xbox One X en color blanco Algo que no sería descabellado Forza Horizon 4 se situaría esta vez en Japón Tendría soporte 4K HDR y lógicamente para One X Y llegaría el próximo año Estaría enfocado en Japón para dar mercado todavía más O sea, si cabe a ese territorio Un nuevo juego de Halo sería revelado el próximo año Para llegar en 2019 Tendría soporte 4K 60 FPS HDR Y estaría dentro del programa Xbox Play Anywhere Ori and the Willow of the Weeps Llegaría en 2018 También con Play Anywhere Con 4K y HDR Capcom Vancouver Pues estaría trabajando en un nuevo Dino Crisis Lo que sería un auténtico bombazo Sería exclusivo de Xbox y PC También llegaría Dino Crisis 3 Como retrocompatible Y sería gratis con la compra de la nueva entrega Posiblemente con Xbox Play Anywhere Con soporte 4K Y llegaría a finales de 2019 Raid estaría trabajando en una nueva IP Paralela a Sea of Thief Que no llegaría hasta 2020 Ninja Gaiden Podría tener su esperado reboot en exclusiva para Xbox Con soporte 4K y 60 FPS en One X Y sería también Play Anywhere Con la compra se recibirían los anteriores Ninja Gaiden De la Xbox original y la 360 Que a su vez pasarían a ser retrocompatibles VIP Industries presentaría algún nuevo juego Supuestamente la secuela de Voodoo Vines Dead Rising 5 Llegaría en 2019 Chrisom Skies tendría una secuela o reboot en 2019 Un RPG estaría desarrollando por Bandai Namco Aunque se iría a 2020 Y Xbox One X bajaría de precio a finales de 2018 Esto es, todo son hipótesis Todo podría tener más o menos sentido Pero es, parece más una lista de deseos de alguien Que la realidad La imagen, las imágenes filtradas La tenéis en la fuente de la descripción Una es de dudosa calidad Y la otra ya de mejor calidad Opinad Muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!